Buenas noches, ayuno de 10 de Tebet. Este shiur es dedicado para la pronta recuperación de la pronta recuperación de la pronta recuperación. Este shiur es dedicado a la pronta recuperación de la pronta recuperación de la pronta recuperación. Está escrito en el libro de Yehezkel, en el capítulo 24, en los versículos 1 y 2. Este está escrito exactamente lo que dice En el capítulo 24, versículo 1 y 2, en el noveno año, en el décimo mes de Tebet, en el décimo día, la palabra de Yeh vino a mí. Hijo de hombre, registra esta fecha, este mismo día, porque el rey de Babilonia ha sitiado Jerusalén ese mismo día. Este viernes, 25 de diciembre, observaremos el ayuno de 10 de Tebet. El 10 de Tebet es el único ayuno que puede coincidir en un día viernes. En la ciudad de Costa Rica, mejor dicho, en San José, en Costa Rica, el ayuno comenzará a las 4 y 27 de la AM y finalizará a las 5 y 46. Se corta el ayuno con el Kiddush, ya que no se puede comer antes del Kiddush. En la ciudad de Bogotá, va a ser 4 y 48, el inicio y 6 y 18 para la finalización. En la ciudad de Cali, 4 y 56 AM, el comienzo 6 y 29 PM, la finalización. En Quito, 4 y 58, va a ser el inicio, 6 y 44, la finalización. Y en Porto Alegre, Brasil, será a las 4 y 10 de la mañana y finalizará a las 19 y 58. Todos ellos se terminan el ayuno cuando realizan el Kiddush. Es decir, recibiremos el Shabbat en ayunas y romperemos el ayuno con el Kiddush, que no debe decirse antes de la salida de las estrellas. Por lo tanto, hay que hacer minjá antes de la puesta del sol, inmediatamente después que las mujeres enciendan las velas del Shabbat, para que después del encendimiento de las velas del Shabbat, se pueda comenzar el Kabbalah Shabbat. Así, cuando llegamos al Barajú, tenemos justo ya es la Shekia, la puesta del sol, o empezar con la puesta del sol, el Kabbalah Shabbat, que es lo más indicado, para que cuando terminemos el Kabbalah Shabbat, ya podamos estar cercanos a la terminación del ayuno, o ya habremos pasado algunos minutos del ayuno, y podamos hacer Kiddush para terminar el ayuno prontamente. El viernes podremos ducharnos y prepararnos normalmente para Shabbat. El servicio de minjá se ha realizado antes que un viernes normal, porque tendremos lectura Torah y Birkat Kuanim, para los que participan de una sinagoga que tiene minyan. Para los que no tienen minyan y están todavía las sinagogas cerradas, o tienen un problema de frecuente a la sinagoga, pueden empezar minjá un poquito antes del encendido de las velas de Shabbat. En las siguientes líneas traduciré un texto tomado del Sefara Todahá, que explica ciertas reglas excepcionales desde el día de Tebet. Cuando un ayuno público como el 17 de Tamos coincide en Shabbat, no observamos el ayuno, sino que posponemos el ayuno para el domingo, excepto Yom Kippur, que a diferencia de todos los demás días de ayuno, tiene un origen bíblico y no rabínico, por lo que ayunamos en Yom Kippur inclusive cuando cae en Shabbat. Y está escrito en nombre de los Giaonim, los grandes rabinos, que dirigieron las academias de Babilonia, después del Talmud del año 600 a 1000, del área común, que si el ayuno del décimo Tebet cayera en un Shabbat, el ayuno se pospondría, sino que ese Shabbat sería un día de ayuno, porque está escrito en el libro de Yehezkel, como lo dije recién en el capítulo 24, versículo 2, en este mismo día, es decir, el décimo día de Tebet, sin embargo, de acuerdo con nuestro calendario actual, que es ligeramente diferente al que usamos en los tiempos de los Giaonim, el décimo de Tebet nunca puede caer en un día de Shabbat, por lo tanto esta ley no es relevante. Cuando un día de ayuno cae el viernes, es necesario ayunar y completar el ayuno, aunque uno ingrese al Shabbat mientras ayuna, y siendo nuestro calendario actual, es imposible que un día de ayuno caiga un viernes, excepto el día de Tebet, que es el único ayuno público que puede coincidir con un viernes. En Medinat de Israel, también el día de Tebet, también se observa como el día de Kadish Akel Ali. Según el gran Rabinat de Israel, tanto los Ashkenazim como Sefaradim, el día de Tebet debe encenderse una vela conmemorativa en la sinagoga, y en las casas si es posible, y se debe recitar a Askarah, le jale a Shoah, la oración en memoria de las víctimas del holocausto. Además, todos aquellos cuyos padres no están vivos, deben recitar al Kadish Yatom. Este punto requiere una explicación. En 1949, y antes de que se estableciera el día de Yom HaShoah, el gran Rabinat de Israel determinó, que el día de Tebet debería ser asignado, como el día nacional de recordación de las víctimas del holocausto. Los Rabinos recomendaron las formas judías tradicionales de recordar a nuestros seres queridos, como el estudio de la Mishnah de Mikvaot, la recitación de los Teilim, el encendido de una vela, y la recitación colectiva del Kadish por las víctimas del holocausto, cuyos nombres y fechas de muerte se desconocen. El ayuno, la expresión judía más común del dolor, ya estaba prescripto para este día. Más tarde, muchas personas sintieron que el horror del holocausto debía recordarse por sí mismo, y debía dedicarse un día especial a la memoria de la víctima Shoah. Para los sobrevivientes del holocausto, solo existía un día digno de ser el aniversario conmemorativo del holocausto, es decir, el 27 de Nisan, el día que se recuerda la revuelta del gueto de Varsovia. El mayor de todos los levantamientos que había mantenido a raya a los nazis durante un periodo más largo que el gran ejército francés, que duró solamente pocos días en ser derrotado, y la revuelta del gueto de Varsovia se fue en más de tres semanas. Así fue como en el año 1953 se estableció el 27 de Nisan para conmemorar el día de Yomashua, mediante una ley firmada por el primer ministro de Israel, David Ben Gurion. Desde entonces, en términos prácticos, hay dos días en los que oficialmente recordamos el holocausto. Yomashua, que es el día oficial del 27 de Nisan, y el ayuno de 10 de Tebet, que según el Rabinato de Israel, se llama el Día del Kaddish Mundial, o el Día del Kaddish Universal, y debe ser recitado para recordar a las víctimas anónimas del genocidio nazi, que no sabemos en qué día fallecieron, o mejor dicho, en qué día fueron asesinados, o fueron a los crematorios, y no tenemos rastro de eso. El día, este viernes 25 de diciembre, observaremos el ayuno de Tebet, que nos recuerda el sitio de la ciudad de Yerushalayim, Jerusalén, y ese fue el primer paso que llevó a la destrucción de nuestro templo, el Beit HaMikdash, el Hurban a Riyon, en el año 586, ante la Era Común, de acuerdo al calendario, y a las informaciones que tenemos, de los historiadores occidentales. Por muchos años, el profeta Irmiah o Jeremías había advertido al pueblo acerca de su corrupción, sus actos de idolatría, la profanación del Shabbat, y el abandono de la Torah. Irmiah o advirtió, que si el pueblo no cambiaba y mejoraba su conducta, el Beit HaMikdash sería destruido, por el rey de Babilonia, Nebuchadnezar, o Nabucodonosor. Cuando Irmiah o Jeremías anunció esta profecía en el Beit HaMikdash, lejos de escucharlo, los corruptos sacerdotes y líderes políticos quisieron ejecutarlo, porque Irmiah indirectamente estaba desafiando su liderazgo. Así que muy cínicamente lo acusaron de Blasmehemia. ¿Qué clase de profeta se atreve a insinuar que a Yem Dios Todopoderoso permitirá que su casa fuera destruida? Irmiah se salvó, pero sus palabras ya no fueron escuchadas. Todos sabían que el ejército Nebuchadnezar se estaba acercando y estaba destruyendo las ciudades alrededor de Yushalayim, como Lahish, pero en vez de regresar al camino en la Torah y hacer Teshuvah arrepentirse, depositaban su confianza en la alianza militar que tenían con Egipto, la segunda superpotencia en esos tiempos que eran enemigos de Babilonia. El día de Tebet del año 589, más o menos antes de la era común, aproximadamente de tres años y medio, Nebuchadnezar comenzó el sitio de Yerushalayim. La situación era terrible por la falta de comida, primera consecuencia natural del sitio de una ciudad. Se vio agravado por una tremenda sequía. La gente se esperaba de hambre, comía pasto seco, infestado con gusanos, lo cual comenzó a traer epidemias y plagas y enfermedades. Fue en ese momento de desesperación que el pueblo despertó de su letargo y el rey Tzitquiao y los líderes judíos decidieron hacer algo al respecto. Recordando las palabras de Jeremías, los líderes se reunían en Beit HaMikdash y propusieron un trato con Dios. Dijeron, vamos a liberar a nuestros esclavos, y tú a cambio liberanos del ejército de Babilonia. Estos esclavos eran judíos pobres que se habían endeudado con los ricos de Yerushalayim, porque no podían pagar sus deudas, por la sequía o por las guerras. Y ahora ellos y sus hijos estaban pagando sus deudas a través de la esclavitud. De acuerdo a la Torá, sin importar si la deuda fue o no fue saldada, los esclavos deben quedar libres en el séptimo año. Pero a estos aristócratas no les importaba cumplir con esta mitzvah, la mitzvah de Shemitah, y para no perder su dinero, esclavizaban a los pobres de forma permanente, como hacían los demás pueblos con sus esclavos. Pero ahora finalmente habían recapacitado y se habían arrepentido de su accionar incorrecto y haciendo lo que indica la Torá, finalmente liberaron a los esclavos. Esta vez depositaron su esperanza en Hashem y regresaron para que él a su vez los liberase del exilio o la muerte de los hermanos del ejército de Nebuchadnezzar. Y el milagro ocurrió. Los babilonios abandonaron el sitio de Yerushalayim. Así cuenta Irmiah, este gran evento. El ejército de Faraón partió de Egipto hacia Yerushalayim cuando los babilonios que tenían sitio de Yerushalayim oyeron la noticia, levantaron el sitio de Jerusalén y fueron a luchar contra los egipcios. El gran milagro había ocurrido. El ejército enemigo de la noche a la mañana había desaparecido y las profecías pesimistas de Irmiahú no se habían cumplido. Yerushalayim se había salvado. Dios lo había escuchado. Todo celebraba. Lo que ocurrió a continuación es difícil de creer y creo que deberíamos considerar este trágico episodio como la principal razón por la cual ayunamos en la Zahrabe Tebet, el día de Tebet. Increíblemente, cuando vieron que el ejército de Nebuchadnezzar había abandonado Jerusalén, los aristócratas de Jerusalén tomaron nuevamente por la fuerza de los esclavos que recién habían liberado, traicionando el pacto que habían hecho con Hashem solo unos días atrás. Este terrible error de nuestros ancestros también está narrado por Irmiahú, quien lo presenta como la gota que colmó el vaso y lo que precipitó la destrucción de Jerusalén. El profeta dice el nombre de Dios en el capítulo 34, versículo 15 de su libro. Hace muy poco tiempo atrás ustedes se arrepintieron y comenzaron a hacer lo correcto ante mi vista. Cada uno de ustedes proclamó la libertad de sus hermanos clavizados, incluido en un pacto conmigo, en la casa que lleva mi nombre, el Beit HaMikdash. Pero ahora se arrepintieron del pacto que hicieron conmigo y han profanado mi nombre. Cada uno de ustedes han capturado nuevamente a los hombres y mujeres que habían liberado y lo han forzado a convertir nuevamente en sus esclavos. Por lo tanto, dice Hashem, me habéis traicionado, no habéis conseguido la libertad a sus propios hermanos tal como lo prometieron. Y ahora la espada, las plagas y el hambre tendrán la libertad para perseguirlos a ustedes y alcanzarlos. Mientras todo esto ocurría en Jerusalén, la dura batalla entre los egipcios y los abilónios se llevaba a cabo en el Negev. Providencialmente, los egipcios fueron derrotados y Nebuchadnezzar volvió a sitiar Yerushalayim con su ejército. El hambre, las plagas y la muerte se apoderaron nuevamente en la ciudad y luego de varios meses de asedio, el 9 de Af del año 586, antes de la era común, la ciudad fue conquistada, los judíos fueron asesinados, esclavizados, auxiliados y nuestro templo fue destruido. Nuestros ancestros, la desesperación, se arrepintieron de su mal proceder. Pero ni bien terminó el sitio y la ciudad, se arrepintieron de su arrepentimiento y traicionaron no solamente a la verdad, sino también al pacto que habían sellado con Dios. Esta es la razón principal por la cual ayunamos hoy el 10 de Tebet, que podamos siempre cumplir con lo prometido de Akadosh Baruj Hu, tanto en nuestra seda cot, tanto como la ayuda de las personas y no traicionemos a confianza de Akadosh Baruj Hu. Este es un momento de regreso, un momento de Teshuvah. No cambiemos el camino que tenemos que decidir. Volvamos a nuestras fuentes. Seamos yashar da lifna Hashem. Seamos rectos, delante de Akadosh Baruj Hu. Que tengan todos buenas noches y espero que tengan un son cal.